Bien, vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 es representar en el complemento a 2 y exceso de m, m igual a 2 elevado a n-1, con el menor número de bits posible, el número menos 101, expresado en decimal. Y también hay una segunda parte que es convertir el número... Bueno, aquí no lo vemos exactamente. Vamos a mover un poquitín esto de aquí. El número 312,3, expresado en base 6, a esa decimal. Bien, pues vamos a la primera parte. Vamos con el número menos 101. ¿Qué hay que hacer para la conversión? Bien, pues se trata de coger el 101 y ponerlo en binario. Bien, por pesos, vamos a ir viendo a ver cuántos números tengo que coger. Voy a representar, voy a empezar a representar primero el más 101 y voy a poner por pesos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. El 128, vamos a ver si lo tenemos que coger o no. Y vamos a poner. Bien, empezamos, 101, el 128 no hay que cogerlo, el 64 sí, por lo tanto resto. Y tengo 7, me llevo 1, 3, 37. Vale, pues el 37 significa que el 32 lo tengo que coger. Y si le quito 32, pues evidentemente aparece un 5 aquí, que el 16 no lo cojo, el 8 tampoco, el 4 sí y el 1 sí. O sea que el número tendría que ser este. ¿Por qué tengo que coger el peso 128? Porque es el número positivo y en el sistema complemento a 2, con un 0 indico en el bit de más peso que es positivo y con un 1 que es negativo. Por lo tanto el 128 lo tengo que poner. Si no pusiera el 128 y no eligiera este peso para representar el más 101, tendría el inconveniente de que ese número lo consideraría negativo, porque tendríamos un 1 en el bit de más peso. Por lo tanto, este sería el más 128. ¿Cuál es la regla para pasar a complemento a 2? Pues hay que invertir unos y ceros y ceros por unos. Es decir, habría que poner 0, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 1, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 0 y aquí un 1. Y después sumarle 1. Complemento a 1 sería este número de aquí, pero el complemento a 2 exige que le sumemos una unidad. Por lo tanto, 0 y 1 da 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Fijaros que este bit está a 1 y por eso este es un número negativo y es en realidad el menos 101. Perdón, este no es el más 128, sino es el más 101. No sé qué estaría pensando. Bien, este es el más 101, este es el menos 101 y esta sería la contestación a la primera pregunta. Bien, ¿y en exceso de m de 2 elevado a n menos 1? Bien, vamos a utilizar el mismo número de bits. Aquí hemos tenido que utilizar 3, 6 y 2, 8 y vamos a ver si nos llega. Si cogemos la fórmula y calculamos el exceso, vemos que m es igual a 2 elevado a 8 menos 1, que serían 2 elevado a 7, que serían 128. Es decir, que el exceso, por decirlo así, es 128. Ese sería, el 128, sería el central. Es decir, si yo pongo 128 en binario, que sería esto de aquí, con 8 bits, ese correspondería al 0. Vamos a ver si podemos representar el 101 negativos. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Para representar el 101 negativo, tenemos que coger y sumarle el exceso. Por lo tanto, si tenemos menos 101 y le sumamos 128, que es el exceso que hemos calculado, resulta que la operación esta nos da lo mismo que 128, quitarle 101, y eso son 27. Bien, pues tenemos que representar el 27 en binario. Y esto es bastante sencillo, porque hay que coger primero pocos pesos, 1, 2, 3, perdón, 3, no, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Por qué pongo 8 bits? Porque, no confundiros, no podemos... Bueno, ahora vamos a empezar a hacerlo. Aquí tendríamos que coger el... Estos serían ceros. Tendríamos que coger el 16. Si le quito a 27, le quito 16. Me va a quedar el 11. Por lo tanto, cojo el 8, el 2, 10 y un 11. Este sería el número menos 101 expresado en exceso de M. En exceso de M, 128. ¿Por qué tengo que coger estos tres? Porque si estos tres no los pongo, este número ya no es negativo. Tiene el número más significativo, o el de más peso, en 1, y en 1, los sistemas de exceso de M, cuando el bin más significativo es 1, significa que son positivos. Y yo estoy intentando representar un menos 101. ¿Vale? Bien, esta sería la contestación incluyendo todos los ceros. Es decir, hay que representarlo en 8 bits. Este sería la representación del 101. Y sería la contestación al segundo apartado. Y vamos ya con el tercer apartado. Convertir el número 312,3 expresado en base 6 a esa decimal. Bien, esto hay que hacerlo en dos pasos. Primer paso. Paso a decimal. Por lo tanto, pongo los números de orden. 0, 1 y 2. Y aquí el menos 1. Y para pasarlo a decimal tendría que poner 3 por la base 6 y el número de orden, elevado al número de orden, que sería 2. Más 1 por 6, el número de orden, que sería 1. Más 2 por 6 elevado a 0. Más 3 por 6 elevado a menos 1. Vale, vamos a calcularlo. 6 por 6, 36. 36 por 3, pues lo hacemos. 3 por 6, 18. Me llevo 1. 1, 9 y 1, 10. Esto sería 108. Después tendríamos que sumarle un 6 y tendríamos que sumarle un 2, porque 6 elevado a 0 es un 1. Y después tendríamos el 3 partido de 6, que es 1 medio. Por lo tanto, 108 más 6 serían 114, 116 con 5. Pero no hemos acabado, porque esto sería en base 10. Ahora hay que pasarlo a esa decimal. Para pasarlo a esa decimal es bastante sencillo. Cogemos el 116 y lo vamos dividiendo por la base de destino. En este caso, 16. Bien, si cogemos 16, ¿a qué cabe? Pues vamos probando. 7 por 42 me llevaría 4. 7 por una 7 y 4. Sí, 7 cabe. 7 por 6, 42. 4, 7 por una 7 y 4, 11. Luego, por lo tanto, resto y me sale un 4. El 4, evidentemente, si lo vuelvo a dividir, pues debería el 7, lo vuelvo a dividir por 16, pues tendría un 0, no cabe, y tendría el resto 7. Bien, si cojo los restos en orden inverso, ya tengo la parte entera del resultado, 74. Ahora vamos con la parte decimal. La parte decimal habría que coger el 0,5 y multiplicarlo por 16. Si multiplico 6 por 5, bueno, en realidad sería más cómodo hacerlo al revés. Coger 16 y multiplicarlo por 0,5. 5 por 6, 30, 3 y 8. Como tengo aquí un decimal, sería 8. En realidad, 0,5 es la mitad, por 16, la mitad de 16 son 8. Luego, por lo tanto, el resultado es exacto y daría 74,8 en base 16. Este sería el resultado a el tercer apartado de la pregunta 4. Y con esto acabamos la pregunta 4. Hasta luego. Gracias.